bueno pues esta mañana en turisteando con sergio hemos venido a fulear la diablita estamos en santa elena y me encontré encontrado con un brother que se que me dice hey yo veo sus vídeos que original pues agradezco el apoyo y en este momento pues le vamos a cancelar lo que he consumido y al mismo tiempo te voy a regalar los stickerman para que los pegas en tu moto nada así está bien hey que original se siente pues el hecho de que poco a poco uno se va dando a conocer y te reconocen en la calle la verdad que se siente chido así que nombre así vamos a iniciar este vídeo da regalando un par de stickers de la campaña mi familia me espera en la forma en que vamos a iniciar porque me gustaría pues hablar de de un tema pues que está un poco complicado delicado llamémoslo así y es conseguir repuestos de tu motocicleta sea la marca que sea creo que es complicado y lo digo pues porque he pasado prácticamente una semana sin sin mi moto he pasado una semana sin sin la motocicleta porque no encontrábamos el repuesto así que te agradezco brother gracias bueno pues hora de movernos como les decía tengo una semana de andar sin la diablita bueno qué pasó con mi moto bueno la diablita una moto china de la marca freedom es una adventure 200 y en santa helena están arreglando la calle y ahorita está le han quitado todo el asfalto y ha quedado como como una base como de tierra con piedra pero bueno comentar que mi motocicleta la diablita es una freedom 200 una adventure 200 obvio catalogada como una moto china de baja cilindrada pero es la que me transporta y es la que me lleva a muchos lugares es mi diablita le quiero un chingo aquí voy con esto voy a comentar que mi moto ya es viejita o sea ya tiene varios años y la pata de cambio ya presentaba fallos desde hace varios días y me dice el mecánico y sergio la pata de cambio este ya no anda agarrando bien porque el expresado de una parte ya se arruinó y este el sistema está como por arruinarse tiene como una una parillita ahí que son las que generan el movimiento para el cambio y le digo yo al mecánico de carnal comenzó a buscar el repuesto bro para que cuando se joda pues no me quede muchos días sin la moto y desde hace como un mes el mecánico en teoría se ha andado rebuscando para encontrar la pata de cambio de mi motocicleta lastimosamente no la no la no la ha hallado todavía no la encontró y la pata después de tanto dio el fallo se jodió tengo que guardar la diablita y le llamo al mecánico carnal me urge así me urge bro que consigas esa onda y me dice mira yo no le ha hallado pero he visto una pata de una de una moto que me dijo pero de una pandillera grande una motocicleta grande se parece el sistema mes y se lo podemos adaptar sólo que el sistema vale 80 dólares como que me dijo vale 80 dólares y hay que mandarle a tres estados unidos nada menos jodas y no voy a estar un mes esperando la cosa está que pudimos conseguir el respuesta una puerta de cambio hechiza hecha con dos varias bueno ahí se lo voy a mostrar se la voy a mostrar porque voy a hacer un tic toc de esto a qué quiero llegar con los repuestos de las motocicletas pues yo no sé si sólo yo soy el salado porque cuando tenía mi otra moto la rk de la kiwi al año se me jodió la motocicleta no porque sea mala sino que por el uso que le daba yo por todos lados entonces cuando quise conseguir el respuesto me dijeron que no había yo les digo pero como no van a ver respuestas y el voto de este año se las he comprado y como no van a ver respuestas porque venden motos si no si no hay respuesta y eso me pasó a mí grande pero tengo un compañero bueno y los que ven los que ven mis vídeos de mi canal de youtube bueno mi amigo va a ver este vídeo pero no te molestes pero qué moto más mierda esa carajo cada cada mes se le jode la faja y él como menciona que se le jodieron los roller y los roller y que no sé que los roller y que la pieza o sea que sabemos que la moto serpento muchas veces dicen de las peores motos chinas que hay pero que si hubieran repuestos vale madre pues a vos como vos decidís comprar esa moto estás consciente de que de que este bajo de fácil digamos pero que hayan repuestos pero qué pasa con mi amigo a mi amigo le toca que andar viendo en el marketplace quien vende usadas piezas de la moto nova porque cuando va la serpento que le dicen mira este necesito tal pieza necesito la faja no hay no hay repuestos para su moto entonces quiero pensar pues que que son los keyway y serpento son así y no todas las demás por ejemplo las demás marcas pues que se te jodió alguna pieza y con la que eres y te dicen no no tenemos espérese todos dos meses un mes para que la tengamos entonces mi vídeo es para eso pues los que somos dos ciclistas y bueno comenten aquí qué onda si ustedes tienen pues la facilidad yo lo que he escuchado es que dice que por ejemplo en la yamaha suzuki las motos así de marca dice que los respuestas pero hay y también he escuchado por ejemplo de la pulsar que dicen no me la puse son vergonas son aquí son allá allá repuestos pero son bien caros yo lo que digo si son caros los repuestos pero si hay vale madre pero tener que andar inventando remendando tu moto con piezas de otra o sea pudiendo pues que la gente te la vendiera nueva es ahí donde donde yo digo pues que mala onda pero bueno este dejó atacar este vídeo ya hable demasiado voy probando todavía en la pata de hechiza que he hecho con la diablita no me he acostumbrado estaba acostumbrado a usar la talonera siento como raro pero bueno importante que por el momento es orientado y si en todos los casos llegan a conseguir con la pata original de esta moto pues voy a tener que ver cómo la modifica porque como dije el soporte donde iba la pata yo lo golea al carajo porque me robaba así que dejo hasta acá este vídeo gracias por ver los vídeos de turicharme con sergio este vídeo no tiene nada que ver con turismo pero pero agradezco pues que lo estén viendo así que bendiciones buenas rutas para cada uno de ustedes